Bueno y los magistrados de la Corte Plena en Costa Rica aprobaron varios artículos del proyecto de la nueva carrera fiscal en el Poder Judicial. Entre estos artículos destacan los requisitos que debe cumplir quien aspire a dirigir el Ministerio Público de esa nación centroamericana. Uno de ellos es precisamente no haber participado o formado parte en partidos políticos. La Corte Plena en Costa Rica continúa el análisis del proyecto de la nueva carrera fiscal en el Poder Judicial. En su última sesión los magistrados también aprobaron los requisitos que deberá cumplir la persona que ocupe el puesto de fiscal general costarricense. Entre los que sobresale tener experiencia laboral como abogado de 15 años de forma continua, tener 45 años como mínimo y no haber participado en partidos políticos o ser miembro o haber ocupado algún puesto en el Poder Ejecutivo en los últimos 10 años previo a la aspiración al puesto del jefe del Ministerio Público en Costa Rica. Sobre el tema de la experiencia continua, como requisito para ser jefe del Ministerio Público costarricense, el magistrado de la sala primera, Román Solís, pidió que se ampliara y especificara sobre este requisito. ¿Qué significa ejercicio del derecho penal? Si es el ejercicio liberal como abogado litigante habrá que decirlo, porque si soy docente, catedrático del derecho penal, hago un ejercicio intelectual o de investigador del derecho penal. Y soy más, si tiene experiencia en llevar litigios o no tiene experiencia en llevar litigios, haber hecho unos recursos de casación. Acerca del requisito que prohíbe a los aspirantes a la Fiscalía General haber participado en partidos políticos o dentro del Poder Ejecutivo en los últimos 10 años, los magistrados, la fiscal interina Emilia Navas y la fiscal subrogante Mayra Campos fueron claros en que la prohibición aplica para quienes ocuparon puestos como el de ministro, viceministro, oficial mayor, embajador, cónsul, presidente ejecutivo, miembro de un consejo ejecutivo, entre otros. El hecho de que haya figurado en una lista, ya sea de elección popular o no, no asegura que no haya seguido militando en el partido político. Perfectamente puede haber seguido trabajando para el partido o de ayuda a alguno de estos cargos, no necesariamente los mencionados aquí, pero ha seguido militando. Entonces nosotros queríamos asegurar el hecho de que se encontrará totalmente desvinculada la persona. La Corte Plena en Costa Rica seguirá discutiendo este proyecto de la nueva carrera fiscal en el Poder Judicial el 5 de marzo, pues en la próxima sesión los magistrados conocerán un informe sobre la investigación disciplinaria contra el magistrado penal suspendido Celso Gamboa. Recordemos que en estos momentos nueve personas, todos abogados, presentaron su nombre para ocupar el cargo de fiscal general de la República en este país, entre ellas la actual fiscal interina, Emilia Navas, de 53 años. Los aspirantes deberán alcanzar como mínimo 12 votos de los 22 magistrados que elegirán al nuevo jefe del Ministerio Público costarricense, una plaza que quedó vacante desde el 1 de diciembre, cuando el antiguo fiscal general Jorge Chavarría renunció al puesto para acogerse a su pensión en medio de fuertes cuestionamientos. ¡Gracias! ¡Gracias!